Ay mamachita, para toda mi gente hermosa de Hero Sword, de su amigo José Arenas, la mejor versión del perro más famoso de las caricaturas, ay mamachitas, la pizza del amor, y todos los personajes que ustedes ya conocen, suscríbanse, denle like ahí, hartos likes, Hero Sword, los quiero mucho, wow. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Falcón, soy la voz de Dulce Princesa en Hora de Aventura en Latinoamérica, y quiero invitarlos a que se inscriban a la página de Hero Sword. Besitos, la cuenta, porfis. ¿Qué deseas en mi mundo, pequeña mujer? Niño malvado, dices ser malvado, pero yo no lo creo, de que tú seas así, sí, así es, porque tú conmigo quieres estar. ¿Qué haces aquí? Buscas pelear conmigo y malo yo soy, y siempre conmigo tú estás, que deseas de mi mundo, pequeña mujer, perdón. Hola a todos, yo soy Hero Sword, y hoy nos encontramos con Carla Falcón, la voz en latino de la Dulce Princesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, no sé si conozcas un poco de mi trabajo, yo soy un youtuber de Hora de Aventura, tengo 90 mil suscriptores, ya voy casi a los 100 mil. Yo fui uno de los que, de los que inspiró a la comunidad latinoamericana a ver teorías de la serie. Yo hacía teorías, a la gente les gustaba, y a partir de mis teorías, ellos creaban las suyas, y así fui poco a poco extendiendo la comunidad latina de Hora de Aventura. ¡Wow! Me parece muy interesante. ¿Nunca llegaste a ver en internet videos o así haciendo teorías? Sí, sí llegué a verlas, me llegaron a platicar también, pero no, no sabía que tú eras ahí pionero de eso, ¡qué maravilla! Éramos, somos varios principales. El primero, el que inició todo, se llama Fantasman. ¡Ay, ese me suena! Me suena, me suena, me suena. Ese fue el que empezó todo, por el que nos motivó a todos a iniciar. De él salieron otros que se llama S Mega Once, otro que se llama Pabliski, Arturo Tunes. ¿La Zona Cero la conoces? ¿La Zona Cero? ¿Chucho Calderón? ¡Sí! ¡Ay! Me estás viajando en el tiempo, pero sí me suena, sí, 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 sí. Y, pues, todos ellos me motivaron a mí también, por ellos empecé, y ahorita soy, creo, el segundo canal más grande de Hora de Aventura. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿te parece si iniciamos un poco con la entrevista? Me encanta, perfecto. Ok, la primera pregunta es, ¿ya antes has venido a Ciudad Juárez? Ya. Ya has presentado en Akiva Key. ¿Qué tal fue tu experiencia? Fue hermoso. La gente me parece, creo que ha sido de los públicos más cálidos. O sea, de verdad se les desbordaba el amor por los ojos. Eso fue de... ¡ay! Me enternecé muchísimo. ¿Visitaste lugares? No, realmente no. Este, sí, trabajo un poco bastante. Entonces, este, llego molida, luego llego aquí, estoy con el celular mandando mails o checando cosas, entonces me costó un poco de trabajo. Linda, muy linda. Este, ¡ay! Ni lo logré. Linda, muy linda. Me, lo más que podía hacer cuando pasábamos por algún lugar con el carro, me decía, aquí tal, aquí tal, aquí tal, y ya, ok. Por ejemplo, vi la gran fila para entrar a Estados Unidos. Pero me parece un lugar muy padre. El aire que se respira me gusta mucho. El viento que se siente suena muy ridículo, muy básico, pero no. Es una delicia el viento de aquí. De verdad, me encanta. Es que nomás viniste un día de aquí. Comúnmente en Ciudad Juárez el clima es muy... Está muy loco. Un día hace calor, al siguiente día llueve. Me contaron eso, también me dijeron eso. Que si no te gusta el clima, regresa en cinco minutos. Hola, nos encontramos en Akiva Key. Yo soy Hiro Suho. Y Michelle Fang. Bueno, iniciamos con la entrevista a nuestros actores aquí de doblaje. Tenemos aquí a este José Arenas, que hace la voz de Jake. A Carla Falcón como Dulce Princesa y José Antonio Toledano como la voz de Pink. ¿Podrían decirnos en qué momento y cómo se sintieron al enterarse de que la serie iba a finalizar? ¿En qué momento nos enteramos de que iba a finalizar? A mí Arturo me lo comentó unos meses antes. Este... Yo me enteré el día que llegué a grabar el capítulo. ¿Este? ¿De nota? Sí. Sí, sí, porque incluso no estábamos tan seguros. Pero por el nombre del capítulo, Come Along With Me, Arturo me dijo, estoy seguro que es el final. O sea, es muy probable. Y ya que lo hicimos... ¿Satan no lo sabían? Sí, yo no lo sabía. Llegó de sorpresa. Porque además llegaban muy esporádicamente, ¿no? De repente capítulos, de repente llegaban tres, de repente meses y no llegaba nada. Y este llegó suelto después de que hicimos toda la serie de elementos. Que ahí también se iba como apuntando un poquito hacia el cierre. Pero yo me enteré el día que llegué a grabar. ¿El día? ¿La fecha? Yo creo que... No, la fecha no, pero de que acabó, yo creo que nos habremos enterado unos seis meses antes. A mí me lo informó el director de ese momento, que era Arturo Castañeda. O sea, me dijo, ya se va a acabar, en tantos meses terminamos. Y fue de... ¡Au! Ok, ok, ok. Fue un proyecto de ocho años en el que todos estuvieron trabajando duro. ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te sentiste en ese momento que te enteraste? Siempre te duele mucho cerrar series que les tienes cariño. O sea, Hora de Aventura no es la primera ni será la última. Y es difícil porque no saben lo que nos podemos encariñar con un personaje. Es brutal cómo lo amamos. Por eso nos entregamos, lo queremos, lo conocemos, lo apreciamos. Y ya cuando es de... ¡Ya! Ya no va a volver a pasar. Es como... ¡Ok! Este es el caso de una serie. A veces nos pasa con películas. O sea, la serie fueron... ¿Con películas también pasan? Sí, claro, porque te... Con lo que lo vas grabando, o sabes que vas a hacer la película, es como... ¡Ay! Y solo es un día de grabación, dos máximo. Y es de... ¡Ya! Se fue. Ya. Se estrenó. Ya. Entonces, si en una película te causa eso, un proyecto de ocho años, de una magnitud más grande, te debía afectar más. Es... Es... Tiene ventajas y desventajas. Porque una película igual la puedes querer más que una serie, o igual que una serie, y es más corto el tiempo. Y una serie, sí, la vas, este... La vas grabando más tiempo, pero también soltarla... Las dos tienen ventajas y desventajas. Pero nos pasan con muchos proyectos. Como... ¡Ay! Ya. Se acabó. ¡Qué triste! Sí. Los fans, sí, nos sentimos muy tristes. Luego, yo siempre tuve esa pregunta de los actores de voz, ¿cómo se habrán sentido al respecto? Y ahorita que me dices todo eso, no. No, no me esperaba esa respuesta. Pensaba que normalmente los actores, como son muchos personajes, muchas series, no se apegan tanto, pero ahorita me estás diciendo eso. Algunos no, por supuesto. O sea, voy a ser sincera, no todos. Hay unos que sí, y los que sí es como de no, 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 por favor, no, 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 no. O sea, ahorita yo traigo entre cejas un proyecto que yo sé que es la última temporada, y es de no quiero que se acabe, no quiero que se acabe. Y la estoy sufriendo, gozando, y es como... Te encariñas mucho. Mucho, muchísimo. Carla, tú ya nos... Ya, ya contesté. Y yo más o menos en condiciones similares, y pues me puse muy triste, pero luego ya me puse contento porque quedó muy bonito. Exacto. A ver, José, dinos, ¿qué dificultades personales has tenido tú al momento de realizar un actor, perdón, una voz de un personaje? O sea, por ejemplo, ¿qué dificultad tienes al momento de hacer un personaje? Pues, básicamente, las dificultades de orden interpretativo, esto quiere decir... Larga historia, a veces se me da mucho extenderme, porque voy a tratar de ser lo más breve posible. Doblaje de voz, mucha gente cree que es sincronizar los labios con tu voz, los labios del personaje en pantalla, y eso es lo de menos, eso lo puede hacer, de verdad, de verdad, literalmente lo puede hacer mi mamá, que es una señora que nunca ha tenido un contacto con un micrófono, ella podría hacer doblaje de voz desde esa perspectiva, desde ese primer acercamiento. Lo complicado, y salvo lo que digan mis compañeros, mi amiga, mi amigo, lo complicado es la parte interpretativa, y para ello, sí hay que estar muy, muy preparados. Preferentemente, idealmente, ser un actor de escuela, pero si no, pues, tomar muchos talleres, muchos cursos, subirte a los escenarios, y ahí es donde me he encontrado, hasta el momento, lo más complicado para mí ha sido Michael Fassbender haciendo un papel doble en Alien Covenant, haciendo un robot de una generación y un robot de otra generación, un humanoide, con diferencias muy, muy sutiles. Afortunadamente, tuve la gracia de que me dirigió el gran Humberto Solórzano, y encontramos esas sutilezas que nos permitieron grabar un personaje primero, en una sesión, y grabar el otro personaje en otra sesión, y creo que hicimos un trabajo decoroso. No sé ustedes qué opinan. Totalmente, lo técnico tiene dificultad, pero es lo más fácil de vencer, que si el personaje tiene un acento, se habla muy rápido, si el texto está complicado, pero el reto a vencer es lo interpretativo, totalmente. Yo creo que aquí entran los factores que, normalmente uno como actor, lo que tienes que hacer, a lo que te toca, normalmente en teatro, o en cualquier otra rama, es que tienes que crear un personaje, y aquí yo diría que la parte, lo tricky, está en que no solo tienes que tú hacer una creación de personajes, más bien tienes que adaptarte a la creación que ya está hecha, encontrar cómo te puedes mimetizar con ese personaje que ya está creado, y tú qué le puedes aportar, y cómo le puedes dar a ese personaje una identidad para la región a la cual va dirigida. Claro, me imagino que se tienen que adaptar, ¿no?, dependiendo del personaje, lo tienen que conocer antes de interpretarlo, ¿no?, me imagino. Ahora, en doblaje justamente sucede que todo es inmediatez, entonces nosotros, es muy raro que tengamos la oportunidad de conocer un proyecto y de irnos familiarizando. O el momento, perdón que te interrumpa, o el momento de conocerlo, ver todo el proyecto completo, grabas tus escenas, te platicarán lo demás. Exactamente. Ah, está algo interesante. Venga. Dice, ¿puedes contarnos una anécdota graciosa que haya ocurrido mientras grababan un episodio? Cada vez que tenía yo llamado con Óscar Flores pasaba algo gracioso. ¿Puedes contarnos algo? La verdad es que todos los diálogos chistosos, graciosos o raros que ven de Dulce Princesa se nos ocurrían en el vuelo a Óscar y a mí. Entonces, este, hubo una que no podíamos terminar de grabar porque, no me acuerdo cómo lo dijo Óscar, Óscar es una persona muy, de verdad, tiene una viscómica maravillosa y, este, y me da el ejemplo de cómo decirlo. Lo intento decir yo en el diálogo y no me sale, y no me sale porque me ganaban la risa. No podía, me encantaría decir qué diálogo, pero creo que mi cerebro me está protegiendo y lo borró. No podíamos grabar y era de ya, ya, y respirábamos y era de ya, graba, 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 sí. Y así el segundo de abrir la boca en lugar de que saliera el diálogo, o sea, volaba la risa, Óscar se reía, me daba risa a su risa, le daba risa a mi risa y fue horrible. Fue de, ok, paramos cinco minutos, ahorita regresamos porque esto no está funcionando. Era muy divertido. ¿Cómo cuántos intentos fueron? Varios, sí fueron como diez hasta que fue de, no lo estamos logrando, vamos a salir a respirar. ¿Y sobre los otros actores? ¿Alguna anécdota que haya pasado mientras ocurría, mientras grababan? Es que grabamos separados, nunca grabamos juntos. Oh. Sí, cada quien llega y graba su personaje y se va, llega y graba su personaje y se va. Detalle muy interesante. ¿Pueden contarnos una anécdota graciosa que haya ocurrido mientras grababan un episodio de Hora Ventura? Ah, claro, cuarenta, muchas, muchas, por supuesto. ¿Usted? Este, no sé, mira, yo creo que, yo creo que la, la, cada capítulo es una anécdota. O sea, yo creo que la parte más divertida de la anécdota del proceso es cómo llegamos a las ocurrencias para el, para el producto final, ¿no? Y todo esto se deriva de una convivencia y un, y un conocimiento y una familiaridad que, que tenemos nosotros desde hace tantos años, que nos conocemos también y hay muchísima confianza. Y, y sabemos muy bien cómo trabaja cada, cada uno y Oscar. El famoso que pasó. El famoso que pasó. El famoso que pasó es una frase de nosotros. Sí. De la banda, de la, y la, la, la usábamos mucho, de mucho tiempo antes de que llegara Hora de Aventura. Y cuando llegó, empezamos a, de repente, con esta libertad que nos habían dado, que antes se, se, se retiró, pero con esta libertad que nos habían dado de, 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 pues, de creatividad. Este, había, de repente, encontrábamos cabida a muchas de estas ocurrencias que, que, lejos de, de cambiar el sentido o el tono de la serie, más bien lo, lo complementaba y le daba también una cosa, pues, un poquito lo que, la idea que teníamos era como acercarlo a estas raíces más latinoamericanas y, por supuesto, mexicanas que de aquí está partiendo, ¿no? Pero, no sé, es que, sí, todo, todo, como bien dice José Antonio, a José Antonio, bueno, Carla era una niña, pero yo ya no, no, no sé cuando, iba a decir que lo conocimos en la panza de su mamá, ¿no? Sí, sí. Entonces, es, este, somos familia y al final, eh, siempre el, el trabajar con la gente que amas, hace que fluya mucho mejor y era muy gozoso siempre trabajar todos los capítulos, todos los capítulos fueron, cada uno tenía su propia aventura detrás de la aventura, entonces, eh, y, y eso ha trascendido, hace cuánto tiempo que terminó ya la serie, hace, hace cuánto tiempo que comenzó y hoy estamos aquí, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de nuestro país, bendecidos con, con esta respuesta de todos ustedes, sí, sí, claro, sí, y toda América Latina, porque al final de cuentas, eh, puedes, puedes entender la trascendencia de la que hablaba Carla hace un momento y que somos una sola cosa y México y Buenos Aires y Chihuahua y Mérida y Bogotá, todos somos la misma cosa y somos, somos aventureros de corazón, estamos muy contentos de estar aquí, ¿verdad? Sí, mucho. Sí, ahora la tecnología, antes, hace muchos años en el doblaje, sí grabamos como los platters de aladito y grabamos todos juntos, ahora por, por tecnología ya no, cada quien tiene su canal de audio y, y graba solito, lo único que se hace, eh, todos juntos es lo que llamamos ambientes, los ambientes es lo que está de fondo, eh, por ejemplo, estamos platicando en una fiesta, al fondo hay una fiesta, entonces llamas a un grupo de gente para que hagan un ambientito, una guala, como si fuera una fiesta, ellos sí están juntos, todos los demás estábamos separados. Pero detallita bien interesante, ¿y realmente no sabía todo eso? Sí. Ah, por ejemplo, ¿cómo le hacen cuando dos personajes que no están juntos tienen que interactuar para que quede de acorde? Eh, mira, el doblaje todo, todo, todo es exprés, ¿no? Porque ese exprés es malo, eh, todas las herramientas que tengas, sean muchas pocas, las agarras, empezando por que tener un buen director, el director tiene mucho más conocimiento del proyecto que tú, entonces él te tiene que ayudar a llegar donde está el otro y cuando el otro complementa esa escena, a ponerte al mismo nivel que él, entonces te va a decir de dónde viene tu personaje, a dónde va, por qué lo hizo, ta, 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 y te va a ir guiando porque finalmente él ya vio el proyecto y lo, y lo conoce. Yo ya acabé y vamos a suponer que mi escena es con fin, va a llegar este Toledano y le va a explicar de aquí, dulce princesa, te grito, bla, 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 y vamos a suponer que también fin se enoja. Si Toledano viene con la energía baja, dice, no, no, o sea, la dulce princesa está en modo bestia, o sea, dale, compadre. Y tiene que llegar a ese nivel, me explico, entonces es como, ahora sí que el arroz no se te pase, pero que tampoco quede crudo. Todo tiene que ser en sincronía y luego también te conoces, o sea, si yo ya sé qué fines Toledano es de, ya sé cómo hace esto, entonces te vas conociendo. El dobleje somos una gran familia disfuncional, todo el mundo nos conocemos, nos amamos y nos odiamos. Muy interesante eso. Y nos respetamos también. ¿Todo, tú te llevas muy bien con todos? Sí, procuro, sí procuro, me amo mucho mi trabajo y me gusta trabajar en un ambiente padre. Son como una familia. Totalmente, sí nos conocemos todos entre todos, evidentemente a unos quieres más, con otros te llevas más, como todos lados, pero por lo menos sí trato de respetar mucho a mis compañeros y también su trabajo. ¿Me pueden ayudar a checar que siga grabando? No, no está. No, sí está grabando, sí está grabando. Es el cuadrito. Me había asustado ya. Voy de arriba. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu primera impresión al conocer el personaje de La Luz y Princesa? Está loca. Está loca. De hecho, mi prueba de voz fue muy difícil. Llegué al estudio, Oscar Flores me explica de... Yo dije, ah, sí, una princesa. O sea, me pone la escena, y es una escena cuando estaba en modo científica, que primero empieza muy tierna, muy tierna, muy tierna, y de repente se avienta seis, ocho líneas de párrafo sin respirar, diciendo palabras de, ¿qué es eso? Muy difícil. La prueba de Dulce Princesa me acuerdo que fue muy difícil por actuación y por diálogo. O sea, fue de... Dije, está loca. Está loca. Esta vieja es bipolar. Y me llamó mucho la atención que no era una princesa convencional. O sea... Eso me agradó. De hecho, se podría decir que es una Barbie, ya es que Barbie es de doctora, princesa, luchadora... Todo lo ganó. Todo lo ganó. Sí, me gusta que la Dulce Princesa es versátil. Me gusta. Muy versátil. Le entra todo. Se pasó de versátil. Hasta la marcelina. Exactamente. Se pasó de versátil. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Limbo. Limbo D. ¿A quién vas a interpretar? No lo sé, tú dime. ¿Estás nervioso? La verdad es que un poquito sí, porque voy a conocer los actores de doblaje y estoy bastante como que nervioso, emocionado y quiero que salga lo mejor posible. ¿Es tu primera vez en una experiencia así? Sí, definitivamente sí. Nunca he tenido una experiencia así tan grande respecto a que van a venir los actores de doblaje. vamos a actuar en un escenario y, no sé, estoy un chorro de ideas y ya va a ser media hora. ¿Qué es lo que esperas? Espero que salga lo mejor posible y de que la gente se divierta, principalmente. Ok. Muchas gracias, Limbo. Nos vemos. ¿Cómo te llamas? Sergio Yosain González Beltrán. ¿A quién vas a interpretar? Jake el Perro. ¿Cómo te sientes? Nervioso. Sinceramente nervioso, la verdad. ¿A quién esperas conocer? Casi a todos los actores de la voz de Jake porque también hace la voz de Macri. ¡No me voy a ver! Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Misa. ¿A quién vas a interpretar? A la dulce profesora. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz y nerviosionada. ¿Nerviosionada? Sí. ¿Cómo es eso? Es como que nerviosa y emocionada. ¿Qué esperas de este gran show? Pues que salga todo muy bien y que lo logremos sacar y que a la gente le guste mucho. ¿Esperas conocer a alguien en especial? Sí. Pues bueno, ayer ya convivimos con Carla, pero con todos los demás, en especial el señor Arenas, porque se ve que es bien bueno. Entonces, ¡ay, qué emoción! ¿Cómo te llamas? Italia. ¿A quién vas a interpretar? Alguien. 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 ¿Cómo te sientes? Súper, súper bonita, pero... ¿Qué esperas de este gran show? Pues que todo salga bien, primeramente, porque estamos apurados mínimamente. Es una experiencia muy interesante, jamás. Es una de este tipo de experiencias que solo se viven una vez de la vida en la vida, así es que estoy muy emocionado por esto. Toledano, por ahí escuché que tienes un proyecto musical. ¿Qué tal va eso? Mira, tengo muchos amigos músicos y de repente hacemos cosillas. Ahorita no sé cómo habrá llegado a ti esa importancia, pero... He visto fotos en Instagram donde estás tocando. Ah, bueno, sí, pues mira, soy aficionado de la música desde siempre. De pequeño estudié muchas veces guitarra, canto, pero no hay ningún proyecto en concreto. La mayoría de mis amigos son músicos, la mitad o si no la gran mayoría son músicos y actores y con ellos pues hacemos de repente muchas cositas, pero no... Sí es el plan, pero todavía no hay nada concreto como para publicarse. Entonces, pero de cualquier forma en mis redes hubo muchas cosas, entonces en cuanto haya algo ya más cercano a lo que pueda ser como público, lo estaré. Es que eras un gran fotógrafo también. Hay que sacarle jugo a Instagram. También es fotógrafo. Saco unas fotos. Dibujante. Es una joya. Sí, la verdad, hace un mole. No me sé bien la historia o no me he querido enterar bien de la historia porque luego es complicado con los clientes, pero hasta donde yo sé ya no les gustó ciertas cosas o algo en especial que se dijo en la serie y el cliente dijo ya no, se acabó, cero mexicanismos en mi serie. Lo cual según yo eso implica también la voz de Jake porque Jake está basado con la voz de un poliboz. Entonces fue, pues eso es un mexicanismo, entonces ya no voy a usar la voz del poliboz. Entonces nos quitaron todos los mexicanismos. ¿Fue cuando la serie decayó? Yo en lo personal hubiera buscado un punto medio. Bueno, a lo mejor les molestó cierta palabra, hagamos un control de calidad un poco más específico, pero no mochar todo. Y ahí fue cuando nos limitaron absolutamente todo. Todos los fans estaban muy tristes también. Sí, nosotros mucho también porque parte de la serie, de lo que nos gustaba Hora de Aventura, si te gusta o no la trama, nosotros como actores lo que disfrutábamos era crear de aquí que le ponemos, aquí que ponemos, era parte y nos lo quitaron. No, intentaron, bueno, José Arenas dijo algo de que intentaron arreglarlo, de que él personalmente fue a platicar y que lo batieron. Ay, sí, ya no sabré decirte, no sé cómo fue su negociación, no tengo idea, la verdad. No sé, yo como que no me quise involucrar, yo acá te arreglas y ya. La serie decayó mucho en ese momento para el doblaje. Ya muchos incluso preferían verla en inglés. Claro, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Luego estábamos los que sí, yo, bueno, sí, como yo era muy fan, en cuanto salía en inglés yo los veía y siempre decía, wow, quiero ver cómo van a doblar esto. Sí, siempre antes iba a ver los capítulos doblados de, oh, cómo, qué voz le van a dar a la madre de Finn, qué voz van a hacer, a ver si es igual. Y entonces yo también siempre veía el estreno en Latinoamérica para enterarme de cómo había sido todo el proyecto. Claro, sí, fue complicado, fue difícil, nos puso muy tristes, pero, bueno, pues tendríamos que crear nuestra propia serie para poderla hacer como lo que queramos. O sea, finalmente el cliente nos dijo eso y es su producto. No podemos hacer nada. Sabemos que algunos actores de voz, como José Arenas, han tenido problemas respecto a la empresa de doblaje en la que trabajan. ¿Te ha tocado tener uno a ti? No. O sea, en el trabajo, como en la vida, como en el súper, como en la escuela, como donde quieras, puede haber conflictos o malentendidos. Pero yo que diga tengo un problema con, no. ¿Nunca? No, no, no. Un detallito pequeñito. Bueno, o sea, por ejemplo, la primera empresa donde decíamos, este, Hora de Aventura, yo dejé la serie, por así decirlo, porque dejaron de tener directores. La empresa no solicitaba directores. Entonces me hablaban para el llamado y es de, no estoy tan de acuerdo, vamos a hacer una cosa, o sea, o le das el porcentaje que le corresponde al ingeniero, que es el que me está ayudando a sacar el proyecto, o me pagas un porcentaje más porque yo estoy cuidando y yo me estoy haciendo responsable. O sea, entiendo hacer un favor una vez, dos, pero ya, si tomar la decisión de se acabó. Básicamente tú hacías todo. No, Rosa, yo sacaba mi personaje. Por lo que yo entendí es que el estudio quiso ahorrarse ese salario de director sacando ellos todo. Dije, no estoy de acuerdo, no está padre. Si se lo das al ingeniero, bien. Si me das a mí un porcentaje igual que a todos los que vengan a grabar, bien, pero así no se me hace justo. Dijeron que no y fue de, lo entiendo perfecto, no hay problema, no te preocupes, tan amigos como siempre, pero no quiero colaborar a sacar tus proyectos así, no está padre. Y por eso fue que dejé la serie y otras dos que tenía en ese estudio. De hecho, yo me despedí de Dulce Princesa, yo jamás pensé que regresaría a ser la voz de Dulce Princesa. Permíteme decirte que esos capítulos en ti todos los fans los odiaron. La voz que le pusieron no, no. Yo ni supe, la verdad, debo confesar que yo ni vi ni supe, que además tampoco estaba tan avanzado el fenómeno Hora de Aventura cuando eso pasó, no estaba tan avanzado. Pero me conmovió mucho que hasta un cómic me mandaron, alguien me hizo un cómic, me lo dibujaron, hicieron de Dulce Princesa buscando su voz y fue de, ay, qué bonito, gracias. ¿A dónde tienes ese cómic? Por ahí lo debo tener porque me lo mandaron digital. Pero yo me despedí de esa serie y de otras que tenía yo ahí, yo ahí hacía Charlie Brown, ahí hablábamos Charlie Brown y yo hacía Lucy. También Lucy me dolió horrible, fue de, ay, la Lucy de Erika, ya no la voy a hacer. Pero ya los había considerado perdidos y de pronto, pum, 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 jamás, jamás había pasado que alguien recuperara un personaje. ¿Cómo fue que lo recuperaste? Gracias a Oscar Flores. Oscar Flores, no sé cómo, no sé qué hizo, pero creo que los de Cartoon ni siquiera estaban enterados que yo había dejado el personaje. Fue como, ¿qué, qué, 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 qué está pasando? No sé cómo fue. No, te digo que no me encanta involucrarme en ese tipo de cosas. Y de pronto, de ese mismo estudio me volvieron a hablar así de, ¿neta? Pero hay director, sí, sí hay director. Ah, perfecto. Ah, ok, ya. Vamos, sí, por supuesto. Igual esto da un poquito, habla un poquito mal de ellos, ¿no? Que hayan querido seguir el proyecto sin un director cuando es muy importante tener un. La verdad no sé por qué lo hicieron. No, porque no fue una, fue siempre. O sea, porque varias ocasiones lo entiendes. Hay emergencias, hay cosas y como toda cosa creativa de grabación o de actuación, pues resuelves, eso lo entiendes. No sé por qué lo hicieron, no los juzgo, no estoy, simplemente yo no estuve de acuerdo y se los puso muy claro, fue de, no estoy de acuerdo en que saques tus productos sin que haya un encargado de proyecto, porque así no funciona, no está padre que así ya lo quieras sacar forever and ever. No sé por qué lo hicieron, la verdad ni siquiera sé de, no, no lo sé. Pero fue de, no, está bien, no me quiero pelear, simplemente no estoy de acuerdo con participar con eso. Sí, para marcar ahí fue cuando, cuando el doblaje decayó, cuando se fue ella, también cuando cambiaron la voz de Jake, bueno, no, no cambiaron la voz, cambiaron el tono. No, fue el mismo, fue el mismo actor, pero. José Arena siempre lo siguió haciendo, pero. Yo creo que fue una, una protesta en silencio o no en silencio de, vaya, ya nos enseñaron los, los Simpsons que cambiaron las voces y, y no pasó nada, yo creo que lo que él quiso hacer fue de, no va a pasar nada, pero no voy a dejar mi personaje, y fue su forma de hacer una protesta de. De hecho, él dijo que sí se le pasó por la mente, que él ya está decidido a dejar la serie, pero que luego dijo, no, sabes qué, yo inicié con esto, yo voy a acabar con esto. Sí, sí, tú no lo quieres soltar, este, de verdad no saben cómo podemos llegar a amar un personaje, y creo que hizo bien, no debió soltarlo. Se vuelve una parte de ti. Y fue, y fue una protesta, fue su forma de hacer una protesta de no voy a soltar un personaje, porque lo hubiera soltado y cualquier otra persona lo hubiera grabado y no hubiera pasado nada, no hubiera pasado absolutamente nada, entonces fue de, yo quiero seguir haciendo a Jake, y es mi protesta. Oh, y de hecho, hubo, cuando después de que terminaron la serie, Minecraft, este, hizo una colaboración con Cartoon Network para hacer un episodio de Hora de Aventura, entonces a Jake, a José Arenas, lo volvieron a contactar para hacer la voz de Jake, y él dijo, sabes que ya no, y de hecho sí le pusieron otro actor de doblaje, y este capítulo salió antes del final, entonces todos estaban asustados de, hey, le cambiaron la voz de Jake un capítulo antes de, ajá, no va a grabar el final él, no va a grabar, no va a grabar José Arenas el final, y todos estaban súper asustadísimos, pero ellos no sabían que el final lo habían grabado antes de ese capítulo. Claro. Y entonces, al final se puede decir que alguien más se quedó con el personaje Jake. Ay, sí, ya no supe tan poco, te digo que también es como de, ay, no, 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 ya, eso es ropa de, de otra casa. Y si hagan de cuenta que su pantalla van a ser los chicos. ¡Uilalá! Ellos traen montado la actuación de todo lo que fue el piloto, para que ustedes se puedan concentrar en el diálogo conforme a Dios. Y nosotros echando a perder el trabajo de los muchachos. Pero, no, 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 es que por eso explicamos, y lo van a ver en vivo, en vivo. Un aplauso para los chiquitos del cosplay. ¡Uilalá! ¡Uilalá! Es que por eso decimos el ensayo. ¡Uilalá! ¡No, ya, ya, más o menos! Entonces, cuando ustedes ya están ahí están aquí en el frente. Como les vas a invitar a tomar asiento. ¡Padrísimo! Quiero aprovechar ese momento. ¡Data! ¡Jay! ¡Uy! ¡Jay, buenos días! ¡Amigo! ¡Ay, amigo, ¿qué estás haciendo esto de los chicos? ¿Qué te pasa? Ya te quedaste ahí congelado. A ver. ¡No le voy a dar un papá! ¡Meditando! ¡Aquí nomás, meditando! ¡Ah! ¡Ya decía! Yo pensé que tenía una chilepeorca. ¡A ver! ¿Y qué estás meditando, amigo? ¡Cuéntame! ¡Aquí estoy nomás intentando conectarme con mi mente! ¡A mi mente! ¡Ah! ¡Ya sé! Entonces, lo que tengo que hacer son... Son como soniditos, ¿no? Como estos routers de hace muchos años que empezaban. ¡Ven! 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 ¡ Checa, compadre, es que luego se me van los diálogos, entonces, a ver, checa, mira nomás, qué chulada. Oye, oye, me gusta hermano, me gusta como jueves, escuchi, escuchi. Eso, dale a tu cuerpo alegría, magarenas, que las alegrías, magarenas, magarenas, cosa buena. A ver, ya sé, vamos a hacer. Gracias, mira, 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 espérate, tú también, espérate, miren cómo me quedo al suelo. Miren cómo me quedo al suelo, miren cómo me quedo al suelo, miren cómo me golpeé a tu cabeza yo solito. Vamos a hacer la cara. Así, después ya nos puedo dar una maravita. ¿En serio? ¿En serio? Carla, ¿sientes un reconocimiento personal? ¿De tu trabajo, de que la gente ovacione o admire tu trabajo? ¿Sientes ese reconocimiento personal? Siento muy hermoso, sí me sale lo ranchera, de pronto es como... Pero es muy bonito, de pronto no topamos hasta dónde llega nuestro trabajo, de verdad es impresionante. Suelo contar esta anécdota que por trabajo tuve que ir a Argentina, no como actriz, sino como directora. Y migración con la persona que estaba recibiendo después de sellar 500 veces y que ya estaba harto de su vida ese día. Al momento que me pregunta, ¿a qué vienes? ¿Cuántos días? ¿A qué te dedicas? Tal cosa. ¿Cómo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Me refiero a...? No, 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 por eso te estoy... Perdón, te estoy platicando. Sí, soy actriz de doblaje, pero, o sea, ¿qué haces en la vida? No, pues tal cosa. ¿Cómo qué? Tal, tal, tal. Y se le fue cambiando la cara. Y justo topamos el tema de Hora de Aventura y se le salió la sonrisa. No me había pasado, fue de, estoy en Argentina. Por supuesto, todo Latinoamérica escucha nuestras voces. O sea, fue, a veces no topamos hasta donde llegamos y es muy impresionante. Es muy bonito. Yo les puedo decir que ahora con las redes sociales se ha abierto mucho el diálogo, las críticas buenas, malas, regulares. Y es de, pum, pum, ¿cuánto te cuento? Ya cuando te dicen la frase también de Crecí con tu voz, es como, ¡ay! ¡Ay! Pero es impresionante, o sea, de verdad es muy bonito. De verdad, no tengo nunca palabras para decir gracias, gracias, gracias. Se queda corta la palabra gracias. Las luces están apagadas y ya cuando acabe ese clip, entramos nosotros, ya sea con este, ¿podrían no salirse del escenario nada más que nos apagan las luces? Así es, sí, también no se muevan para que no muevan. Y ya sé que cuando acabe el clip y prenden las luces, nosotros ya estamos en el escenario. ¿Les gusta decir? Sí, 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 sí. Me encanta. ¿Sí? ¿Aquí va? El juego que ustedes hagan a partir es de ustedes, son sus personajes, es su escenario, es la dinámica sobre el suyo, sí, todo suyo, ¿sale? Sí, 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 sí. ¿Qué más hay que marcar? Y eso. Esa la viva. Hay que marcar un tiempo, este, no tan relax, de manera que estemos pendientes de dar una marcación que la va a dar la chica que fue linda, la que les va a ayudar con los, con los... Ahí sí, justo, ustedes, la persona que tú designes, tendrá que marcarnos a tus, a tus conductores. Entonces, ya, lo que sigue, lo que sigue, que nos vaya marcando. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. A ver, vamos a hacer la danza del amor. Pa' aquí, pa' allá. Pa' allá, pa' acá. ¡Muy, va, la ventana, ahora, mami, mueve, la ventana! Mueve tu coche, coche, mami, mueve tu coche, coche. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Pasito, no, pa' aquí, pa' aquí. Pasito, no, pa' aquí, pa' aquí. Pasito, no, sí, pasito, no, sí, pasito, no, sí, pasito, no, sí. Ya, el popó, no, el popó, la camisita azul, ya, el popó. Ya, ya, ya. Porque estamos improvisando mucho y nuestra productora nos va a regañar. A lo mejor, a lo mejor, ya no es la productora ni esa recuñeris. Será. Oye, tanto tiempo que nos la pasamos ensayando, mi gente, pa' que venga a estos payasos a quedar. Ay, no, ya, bueno, ya, bueno, ya, vamos. Este, ¿qué dijimos? Ah, sí, mamá, mamá. Ah, no soy. ¿Eh? No, sí. A ver, la, la Coitis anda dando con 40 minutos y no la pelo. Oye, es que yo quiero irse llorando. Ay, oígame, no, oígame, no llore. No, ¿por qué está llorando esto, Iris? A ver, ve aquí. Vamos a animarla, vamos a animarla. Pequi, vamos a animarla. A ver, ¿qué pasó, Alcovillis? Uuuuh! ¿Qué pasó? Por eso no me cuentan los dos ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Uuuuh! Es que está llorando Está llorando, pero no por qué A ver, a ver, Alcovillis Ya sé cómo te vamos a filmar ¿Quieres oír un chiste? Uuuuh! ¡Ay! Gracias, gracias. A ver, top, 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 top. toc 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 arcoilis bueno pero toc toc tienes bueno no creo que eso no le hizo mucha gracia él le está haciendo burla oh no arcoilis de los primeros ay no ay no fue así toc toc fue que se raro en el calabozo y dave sus mataditas ya le hemos dicho ay ya se pero que le vamos a hacer Pues, ay, no sé cómo he sido de la vecindad A ver, te voy a pasear por todo el escenario Cabellito, cabellito, cabellito Ahora para el otro lado Me gusta pasearte, me gusta pasearte Ay, ya me estoy manchando conmigo mismo Pero me gusta mucho esto Oye, aquí, aquí me la tengo Ya, me bajo porque ya me canse Eso no estaba ensayado A ver, ¿qué más? Oye, ese rey helado es un cretino Ya te dije que te veo mientras duermes Eh, eso lo dijiste tú Vamos a estudiar la situación Si tienes razón Ay, caí, se rey helado Calle Ah, arcoíris, mi amor Oye, pero no le doy respeto al público No, pero despacio Déjame tratarte despacio Déjame tratarte con dulzura No, no te voy a estar aquí yo Jalando por fuerte porque A las mujeres hay que tratarlas con cariño Con curiosidad, con eso Con ternura, despacito Qué guapa estás, baby Oye, me dicen el mic A ver, te tomo de la mano Te tomo de la mano y digo Mmm, qué rico eres, mami Estás preciosa ¿Qué te parece si no vamos allá atrás del escenario? Me dicen el mic, baby Vente para acá A ver, chavo que ya te vas a escuchar Que me están dando Y la dulce princesa ¿Qué parece que está ahí secuestrada, no? ¿Por qué siempre congelas a...? ¿Por qué siempre congelas y secuestras A todas las princesas de ahí helado? ¿Eh? ¿Estás loco? ¿Por qué voy a sentirte que algún día una niña se case conmigo? ¿Hola? Espérate, chico Soy tu perro mágico Tomo que yo le espero, mágico A ver Dulce princesa ¿Qué? ¿No te oigo por acá? Grítate Hola, hola ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? ¿Puedo? A ver, a ver Ya, ya, ya Voy a poner el escenario pues Tu cuerpo helado Y tu mente trasladada al pasado Y a Marte, creo Pero escucha No importa donde estés Lo importante es que necesitas creer en ti Tienes la fuerza suficiente para levantar al rey helado A Darth Vader A los Avengers A tal vez a pies Sí A ver, vamos a intentarlo Pero me voy a hacer para atrás para agarrar vuelo Más para atrás para agarrar más vuelo Todavía más vuelo Y a la de tres voy a saltar y lanzarle una patada voladora de aquí hasta allá Una Dos ¡Ay, que va bien! No, 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 no Mejor me regreso, mejor me regreso Me ve como que me va a agarrar A ver, si me echo más para atrás a lo mejor A lo mejor tengo chance de ganar A la de tres Y una Y dos Y Ay, no Ay, sí, ya, por favor Ponte Bueno, la defensa ¡Ay! Toma esto, regalador Pero no, te voy a pontear ahora sí ¡Pum! Bueno, ya lo ponteo, ¿ahora qué, princesa? Pues ayúdame, rescátame ¡Ay, bueno, pues es que no puedo solo también! Me he salido a mi compadre ¡Yay! ¡Yay, sí, llorame! ¡Ay, princesa, pero ayúdame aquí, rápido! ¡No me voy a ponte! ¡Ahora sí, bendigo, me he llegado! ¡Ya sacaste su boleto! ¡No, no, no! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¿Qué? ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Pero yo ni siquiera traigo sombreros a tener que decírselo al fin! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no importa! ¡Vale, fíjate! ¡Fíjate lo que te voy a decir! Ahora sí, los vientos soplarán, y los paisajes se abrirán, y los mares saldrán, para la gloria del nuevo rey del Ibiotipul. ¡Venga pa' que se entretenga! ¡Órale! Aquí tiene el rey el amor. ¿Y ahora qué? ¡Órale! Dejéte su trefacto. ¡A ver que cómo se atreven a meterse conmigo! ¡Es impensable lo que piensen que puede ganar! ¡Ay, no sé cómo necesito de la mejor vida! ¡No se comparen con el poder de mi corona mágica! ¡Tómela! ¡Ay, oye! ¿Estás en tus cabanes rellenado? ¡No! ¡Mis poderes! ¡Ah! ¡Tómale! ¡Data que no es lo último que sabe de mí! ¡Te arrancaré los huesos y te traeré tu corazón con mis garras! ¡No! ¡Guau! 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 ¡Gracias, valente caballero! ¡Ya me confundí! El que dice guau es mi amigo. ¿Quién? Me compadre el perro. Me ataqué. No, pues es una cosa sensacional, o sea, está concedida y ella está impresionada. ¡Guau! Lo que pasa es que yo desde acá atrás les comento a todos, si queme hoy la dulce princesa, que el fin se pone nervioso. Se pone nervioso cuando, ¡no, no, no! Me voy a quedar acá atrás, acá porque ya estoy en la hora impertinente. quiere esos cinco minutos el fin del cosplay es que me pongo nervioso bueno, aquí, desde acá atrás me quedo y les digo ahí atrás, papá, aquí atrás me digo a mí mismo, aquí, eso ahí aquí, aquí, ya no me muevo ahí me quedo aquí me quedo y desde aquí les digo que el fin se pone nervioso cuando cuando hay muchacha que gusta bueno, gracias, gracias, gracias gracias, amante, caballero bueno, policía, es que tampoco soy un caballero, nada más soy un chaval un chavalito bueno, chamacho, chavani o lo que quieras ay, a ver, como que como que me das otra vez bueno, papá, papá, papá alciate los ojitos ay, papá como que ya me estás convenciendo doña princesa a ver, a ver, a ver si yo te lo he hecho ahora sí, entro a ver, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando aquí? ay, nada, nada ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno, princesa, ya nos tenemos que ir princesa, adiós bueno, hasta luego adiós ay, entonces, vamos a volver a leer adiós, padre, adiós no, no, espérate pero pues si no tenemos nada que hacer no tenemos nada que hacer ¿para qué nos vamos? chavalito la lucha princesa puede invitar a la gente a suscribirse a Hero Sword Hero Sword tienen que inscribirse prontito si no, la cuenta, porfis besitos desde el dulce reino nosotros igual además solamente ya el tiempo se nos acabó ¿cómo que se nos acabó el tiempo? ya se nos acabó no, vamos a quedarnos aquí una hora una hora más estás viendo que el perro es este alegre y le das le haces cosquillas, hermano muchas gracias, querido José no, que gracias no, tú síguele papá a otra hora de mariachi gracias, hermano querido gracias, papá gracias 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 gracias